En San Rafael hay muchos artesanos, entonces con el alcalde se habló para recoger a todos los artesanos y tenemos un lugar donde vender, se llama Mercado Artesanal. Desde San Rafael de Heredia, Clarita Arroyo y sus compañeras ofrecieron sus productos en la octava Feria de la Economía Social Solidaria. Esta actividad se realiza cada año en la UCR, con el fin de apoyar a los pequeños emprendedores e incentivar a las personas para que adquieran sus productos. Bueno, la Economía Social Solidaria trata de aquella economía que está en manos de la asociatividad, de organizaciones asociativas, colectivas, cooperativas, pequeños emprendimientos, que trabajan en los territorios y que tienen un vínculo con sus territorios, o sea que además de hacer producción, de producir artesanías, productos agrícolas, además tienen un compromiso con su territorio. En la feria participan asociaciones de mujeres emprendedoras, grupos indígenas y microempresas de productos orgánicos. Tenemos pancitos, hoy hay una señora que vende cardosas, chileras, pasta de ajo, tenemos bolsos, tejido, macramé, ofrevería, textiles. Las asociaciones y organizaciones asistentes están vinculadas con temas del cuidado del ambiente o preservación de la cultura y visitan a UCR desde distintas regiones del país. Aquí tenemos presencia de organizaciones que vienen de Guanacaste, Santa Cruz, Nicoya, tenemos organizaciones que vienen del Atlántico, de Huápile, de Huásimo, de Talamanca, de Tortuguero, tenemos organizaciones de Sarapiquí, tenemos compañeros también de la parte sur indígenas que vienen de la zona de Boruca, tenemos organizaciones del Pacífico Central, de Esparza, Punta Arenas, Barranca, organizaciones aquí del Valle Central, de la parte sur de Los Santos y organizaciones que trabajan también aquí en el área urbana. Durante la feria hubo una mesa de trueque para que los emprendedores intercambiaran productos con un valor similar. La feria se realiza desde hace ocho años y es organizada por el Programa del Desarrollo de la Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR y el trabajo comunal Comer Orgánico con el apoyo de la Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica.